Bueno, hoy por fin he adquirido esta maravilla que todavía está con el plástico, el asesinato de Liberty Balance. El autor Eduardo Torres Dulce fue fiscal del Estado. No me meto en las cuestiones ideológicas, pero sé que es un gran cinéfilo, un gran amante de Howard Hobbs y, como no, de John Ford. De entrada, en la faja del libro, dice lo siguiente. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte dice, para mí John Ford sigue siendo, literalmente, Dios Padre. Y un señor llamado Joseph McBride dice, John Ford es el mejor director de la historia, Shakespeare en cine. El libro, si lo veis por el canto, lo vale. Es un libro grueso, con ilustraciones. Lo he adquirido hoy, son de esas cosas que llegar a casa y, en su momento, si todavía tengo tiempo y no estoy en la última bobina de la existencia, podré leerlo y podré deleitarme. Otro libro que también he comprado hoy, como no, a mí Garci me gusta mucho escribiendo. Sé que Garci tiene muchos, no voy a decir la palabra enemigos, la palabra enemigo me cae mal. Adversarios, es lícito. Garci me gusta más escribiendo que filmando, fijaros lo que os digo. Se titula Películas malas e infravaloradas. Él tiene un estilo muy interesante cuando escribe. Y dos libros que uno a Don Julio, cuando hable de Tazio adolescente y Tazio adulto, haría un comentario. Está este libro de Luis Antonio de Villena, Mártires de la Belleza. Es un librito que hace tiempo que tengo y tengo que volver a revisar. Muy interesante, muy interesante. De estos personajes, en este caso masculinos, que han tenido una belleza desbordante, impresionante, eléctrica. Pero que, en un momento determinado, esas personas, como a todo hijo de vecino, le llega lo que se llama la decadencia. Para entenderme yo. Y por último, tenemos, como no, acompañando filosofía de la religión, seis ensayos y una nota de Pere Lluís Fon. Bueno, hace días que no pongo nada en las redes sociales, porque con bastante, como llamaría yo, estupor, contemplo, hubo un conocido, no somos amigos, porque los amigos son otra cosa. Yo tengo muy pocos amigos, por llamarlo de alguna manera. Los niños pequeños dicen, este es mi amigo número uno, mi amigo número dos, mi amigo número tres. He leído los motifs. Hoy estamos miércoles, 17 de febrero. Como no, estoy en mi querida Taberna Gallega, que hacía días que no iba, no venía. Ahora, me ha preguntado uno de los encargados de la sala, y en eso le digo, sí, sí. Yo aprecio mucho la soledad, sinceramente. Me lo paso muy bien. Y ciertas compañías, mejor tenerlas lejanas y a otras, como no, cercanas. Cada cual lo puede tomar como quiera. Lo bueno de haber cumplido 70 años, es que puedes decir lo que piensas, por activa y por pasiva. Pero volviendo a las personas que argumentan, hay un tipo por ahí, un personaje, que le quiero responder, pero tengo que volver a escucharlo. Me da pereza los motivos por los cuales decía, no votar, es un delirio, un tremendo. Por integridad personal, decir que no se vota porque hay una partidocracia. Bueno, ya sé, a mí me gustaría listas abiertas, me gustaría otra ley electoral, pero son las cartas que tenemos, ¿no? Y los argumentos me parecen demagógicos, manipuladores, y que algunos que van de inteligentes por la vida, desde luego yo no lo soy, caen en las fauces de esta gente. En fin, espero que no caigan en las fauces del homenaje de este fin de semana, creo que era en Madrid, a la División Azul, donde una niñata que se llama, creo, Isabel no sé qué, con el brazo del alto lanzaba, lanzaba conjuras, y lanzaba, para que alguien cumple los años, lanzaba diatribas, lanzaba los insultos que parecían que son de otra época. Los judíos siguen siendo los culpables de todo. Uno queda estupefacto, estupefacto. Una niñata con camisa azul, de falange, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esto está así, pero cuando la extensión llega al 50% o lo sobrepasa, sacad consecuencias, yo no voy a decir nada más. Desde la Taberna Gallega, un saludo. Qué bien que sigo siendo como soy, y no pienso cambiar, porque no me da la real gana. Un superior de los hermanos maristas, no sé si sigue vivo, con bastante cinismo me diría, me decía, no cambies, no cambies. Hombre, si hubiera cambiado, seguiría con ellos, en plan fraudulento, en plan hipócrita, en plan interesado. No cambies. Pues no, no cambié. Ni lograron hacerme ponerme de rodillas, aunque tarde o temprano palmaré como todo hijo de vecino. Bien, no estoy enfadado, sino estupefacto entre algunas cosas. Pero bueno, tenga mis libros, mientras tenga mi periódico, mientras tengo aquí a Eduardo Torres Dulce. Qué hombre, qué maravilloso. Tiene un libro sobre Dreyer, sobre Howard Hobbs. Realmente, qué maravilla. Después uno no compartirá cuestiones ideológicas, políticas, pero qué importa, porque compartes el cine. El maravilloso cine. Salud. Ya sabéis que yo nunca entro en discusión ni respondo cuestiones, digamos, impertinentes en las redes. ¿Para qué? Es perder el tiempo. Ahí os dejo.